Hola, hola grandes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mucho gusto si no me conocías, yo soy Lulachi y a toda mi familia gigante, bienvenida a este canal. Hoy de una vez entrando en materia, como pueden ver, hice este maquillaje súper bonito, rosado y femenino, pero algo que no había pasado en este canal era que yo hiciera un maquillaje con tonos mate. ¡Sí, señores! En este maquillaje no hay glitter, en este maquillaje no hay excesos de brillo, decidí hacer un maquillaje totalmente mate, muy monocromático, muy en la misma onda, de color rosas, palos rosas, etcétera, etcétera, etcétera. La inspiración de este maquillaje viene de mis uñas, me pinté mis uñitas así y dije, ve, voy a hacer un maquillaje inspirado en mis uñas, como en este degrade de color en tonos rosados. Entonces yo sé que este maquillaje es súper favorecedor y les va a gustar muchísimo porque está súper bonito y de verdad, no se imaginan lo fácil de hacer que es, no se lo imaginan. Entonces sin hablar más y te gusta el contenido de este canal, pues te invito a que te suscribas aquí abajito porque es fácil y es gratis. Segundo, me puedes seguir en mi Instagram, soy Lulachi1111. Tercero, si quieren saber cómo hacer estas uñas que están demasiado fácil, déjenmelo en los comentarios y les enseño a hacer estas uñas para que salgan a rockear con sus manos por ahí a la calle. Y no siendo más, no olviden quedarse hasta el final del video porque está demasiado fácil y ahora sí, sigan viendo este tutorial. Bueno, en este momento yo tengo mi piel, mi corrector, no me he sellado nada con polvo y tengo mi párpado ya preparado. Ustedes lo pueden preparar con primer, con su corrector, con lo que ustedes tengan. Vamos a comenzar con esta paleta de ideal y voy a tomar este tono rosita que es muy bajito, este tono se llama coral y lo vamos a estar utilizando como transición. Pues con una brocha para difuminar pero bien flojita, voy a comenzar a aplicarlo en la cuenca pero es súper sutil. O sea, yo no pego el color así pues como súper brusca sino que comienzo como a hacerlo. Por eso tomo la brocha de tan lejos para que me quede como muy liviano, para no estar tocando el párpado de una manera tan fuerte y que me quede ahí la sombra parchada sino que quede súper bien difuminado. Y este color voy a subirlo un poquito hasta la ceja, no del todo, pero sí lo subo un poco para que me realce mi párpado encapotado. Listo, después de que tengamos una transición decente, súper suave, voy a estar utilizando hoy esta paleta aquí. O sea, a mí me encanta esta paleta, yo se los dije en la reseña que les hice. Esta es la de I Love Star ahí, o sea, me encanta esta paleta. Y vamos a tomar tres colores. Esta brochita plana nos va a servir para dos cosas. Entonces por este vamos a aplicar el lado clarito, pues una sombra clara. Y por este vamos a aplicar la sombra que es más oscurita. Entonces esta sombra se llama Ina Wink. Esta sombra va a ir en el inicio de nuestro párpado móvil. Seguimos con Nostalgia, que va a ser la de la mitad. Y para darle profundidad vamos a utilizar Miss Behave. Esos van a ser los tres tonos que vamos a estar utilizando en todo nuestro párpado. Comenzando con el color más claro por el lado de la brocha que ya utilicé, voy a cargar la sombra Ina Wink. Y la voy a estar aplicando justo en el inicio de mi párpado, empaquetando súper bien el color. Y ahora por el lado más oscuro voy a estar tomando el siguiente color, que se llama Nostalgia. Y voy a tratar de aplicarlo igual a como lo hice en este ojo. Todavía no me voy a ocupar de difuminar muy bien los colores. Primero los estoy depositando o empaquetando para primero hacer como un mapeo y ya después vamos a difuminar muy bien. Y ya voy a tomar el tono Miss Behave. Voy a tomar el tono Miss Behave en otra brochita, que estas me parecen divinas, las tengo hace rato, fueron de mis primeras brochas. Ustedes no se estresen si no tienen un montón de maquillaje, chicas, todo se va consiguiendo de a pocos. Igual, ustedes saben que la idea no es comprar un montón de cosas, sino cosas que sean necesarias para sus necesidades. Dije lo mismo, pero pues es la realidad. O sea, comprar lo necesario para lo que ustedes van a usar. Porque para que tengan un montón de cosas y ustedes no van a maquillar a otras personas, etc. Este lo voy a estar recargando en la esquina externa. Y como esta brochita tiene esta puntita, con esa puntita voy a comenzar a difuminar estos bordecitos súper delicadamente. El exceso de color que me queda, comienzo a incorporarlo en la cuenca. Como pueden ver acá, las sobras de este color nos van a generar la profundidad aquí en esta cuenca, pero sin que quede demasiado exagerado, sino que se va realmente difuminado. Si necesitan ayudarse del primer color o de la brochita limpia, pues lo hacen. Lo importante es que no queden como marcas bruscas de sombra en el párpado, sino que todo sea muy bien difuminado. Entonces yo si vuelvo a esta brochita para ayudarme a difuminar esta sombra que es bien oscura. Mira, estas sombras de color pop son súper buenas. Ustedes pueden ver que con el exceso que me queda de este color, prácticamente creo el difuminado de casi todo el párpado. Entonces estas sombras son buenísimas. Listo, después de tener las sombras más o menos como las queremos, voy a sellar todo mi rostro para que sigamos y terminemos los ojos. Mi rostro lo voy a estar tallando con este polvo transducido de Ame, que ustedes saben que me ha gustado mucho. Primero voy a difuminar los excesos de corrector que tenga en mis líneas de expresión y ahora sí voy a sellar. Bueno, vamos primero a contornar un poquito la cara que la verdad me desespera estar así como una papa. Voy a estar tirando mi paleta de ideal para hacer el contorno. La blush voy a estar utilizando mi paleta de Ame en el tono Golden Rose. De iluminador primero voy a estar utilizando este de Wet n Wild, este es en el tono Precious Petals. A mí me gusta aplicar primero este iluminador para construir como un iluminador con dimensión, porque este iluminador es como el tono de mi piel, entonces se ve como un poco más natural. Y ahora para darle ese extra foco voy a estar utilizando este de Ame en este tono, que es el más clarito, que es el rosado. Ahora sí vamos a terminar la parte de los ojos. En esta parte de acá voy a estar aplicando el tono del centro, que es Nostalgia. Y ya en la esquina exterior voy a estar aplicando Miss Behave, que es el tono fucsia que estuvimos aplicando en la esquina superior. Con una brochita tipo lápiz voy a estar tomando la paleta de Berries de BGS. Y vamos a estar usando este color que se llama Radiance, como pueden ver es un rosado bastante pálido. Este color solamente lo va a poner un destellito en el lagrimal, nada exagerado. Para que ese toquecito de brillo hay coqueta, pero nada pues... Demasiado exagerado. Bueno, la pestañina que voy a estar utilizando es esta de Vogue, que es la Ultra Volumen, que estoy súper enamorada. Pero antes de aplicar mi pestañina y pegarme en pestañas, voy a estar aplicando este lápiz de Ame en la línea de agua superior. Bueno, y para finalizar mis labios utilicé mi amado lápiz de Ame, que este es el palo de rosa. Porque el tono es súper parecido al tono de mis labios. Y encima apliqué este Gli... Y encima apliqué este gloss de BGS que es totalmente transparente como para el toquecillo. Y bueno mis grandes, este fue todo el video. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco con todo mi corazón. Espero que me dejes en los comentarios si te gustó este maquillaje, si sí te pareció fácil. Porque a mí de verdad me pareció increíblemente fácil y bonito. No olvides seguirme en mi Instagram, que soy Lulachi1111. Y si te gusta este contenido y no habías pasado por este canal, pues te invito a que te suscribas por aquí abajito. Y no siendo más, estoy súper feliz porque la felicidad es nuestra elección del corazón. Y ahora sí, nos vemos el sábado o el domingo. Todavía no sé si voy a seguir subiendo videos el sábado o el domingo. Chao pescado.